Cuando uno conoce el mundo de las criptomonedas, se da cuenta que hay una cantidad de alternativas interesantísimas para poder invertir, no solamente en tokens, no solamente en NFT, no solamente en Bitcoin, hay toda clase de cosas. Y a veces uno necesita alternativas diferentes para poder ampliar ese espectro que uno tiene diseñado. Es para eso que estoy acá para contarles diferentes alternativas que he ido encontrando en el mundo de las criptomonedas para que ustedes entiendan diferentes formas que existen en el mundo del blockchain, del Web3 y de las criptomonedas en general para poder aumentar ese portafolio que uno va creando. Yo me he vinculado con varios exchanges y uno de esos es Gate.io que tiene una idea muy interesante de lanzar proyectos de diferentes estilos para que la gente pueda conocerlos a través de su exchange y pueda invertir en ellos. Y uno de ellos es este que vengo a presentarles hoy. Se llama NFTFI. Normalmente cuando uno utiliza los términos FI hablan de finance, de finanzas. Y los NFTs son los non-fungible tokens, los tokens no fungibles. ¿Qué significan los tokens no fungibles para la gente que no conoce mucho acerca de esto? Los tokens no fungibles son activos en general que pueden ser similares a las acciones y que pueden ser una forma diversa de participar en diferentes proyectos. Mucha gente compra estos NFTs o estos tokens o incluso las criptomonedas para pensar en su futuro, en el futuro, digamos, universitario de sus hijos, en el futuro universitario de sus nietos incluso, o en el futuro de la pensión de cada uno. O solamente especulativo. Los NFTs, en muchos casos, en algunos proyectos, son la forma de invertir en proyectos y tener un beneficio económico sobre estos proyectos. Y en ese caso, vemos a los NFTs como una alternativa diferente a los tokens. El Bitcoin es un token, el XRP es un token, Solana es un token, las memes son un token. Mientras que los NFTs son un activo que no se puede unir a otro. Son no fungibles. Eso es lo que significa la palabra fungible. Fungible es, para poner un ejemplo claro, es el agua. Uno tiene un vasito de agua y le echa más agua y tiene un vasote de agua, lleno de agua. Mientras que los NFTs, uno tiene uno de estos y uno similar, pues lo tengo acá agarrado a la otra cámara, donde no se pueden unir, pero tengo dos. Tendría dos de estos focos. Entonces, a pesar de tener dos activos válidos, no los puedo unir y no los puedo vender como uno solo. Los tengo que vender como dos focos de cámaras. Así es de sencillo y para eso estamos acá. Les voy a mostrar, para lo que venimos al canal, para mostrarles diferentes alternativas. Y una de esas es esta que quiero que ustedes conozcan. Este protocolo que se llama NFTFI, que es un protocolo donde uno puede utilizar sus propios NFTs para conseguir un préstamo, para ponerlo como activo colateral. Y este activo colateral lo están lanzando hoy en día con un proyecto o dentro de los proyectos de los startups de Gate.io que les voy a presentar. Esta es la página de Gate.io donde ustedes pueden entrar. Les voy a poner el link del proyecto en el listado. Es facilísimo que entren. Es súper sencillo. No es difícil. Es ser parte del exchange. Usted se de su propia cuenta. Voy a hacer un par de videos mostrando cómo es esa gran oportunidad de entrar en estos proyectos para que ustedes empiecen a entender cómo ser parte del mundo y no perderse las oportunidades tan grandes que hay en el mundo de las criptomonedas. No soy su asesor financiero. Lo más claro de todo, que ustedes la tengan clara. Y que, por otro lado, es importantísimo que ustedes entiendan que hay mucho riesgo. Y en ese estilo de proyectos hay riesgo, pero no lo hay también. Es una balanza. En mi caso, lo que yo entiendo es, les voy a mostrar cómo entrar a la página de startup. Ustedes entran, como siempre lo he dicho, aquí donde está el trébol azul que se mueve y entran y ven esta pantallita. En esta pantalla encuentran el exchange, encuentran startup y ahí es, exactamente ahí. Encuentran nuestra cantidad de alternativas. Entonces, ahí tienen el startup. Hacen clic y se van a encontrar con esta página donde hay muchas posibilidades. En ese momento hay cuáles. Está ARK como una posibilidad. Ustedes pueden entrar. Vamos a mostrarles cómo se entra. Le ponen clic. Ponen que quieren participar en el proyecto. Ponen que leyeron las condiciones de la suscripción. Ponen OK y listo. Ahora vamos a pasar al siguiente proyecto. Me manda el siguiente proyecto, que es este de Satoshi. Antes de ponerle clic, les quiero mostrar. Ustedes entran en la misma historia. Está todo escrito fácilmente. Yo le pongo clic a todos. La verdad, le pongo clic a todos. Y ahí tenemos. Listo. Ahora pasamos a la siguiente. Me entra a este de NFTFI, que es el que queremos aprender. Pero antes de ponerle clic, quiero que entre todos leamos cuáles son las diferentes condiciones de poder participar en esta alternativa de startup, que es una forma de hacer airdrops y de ganarse esos airdrops en su billetera. Y entre más tokens tengan, más posibilidades tengan. Entre más shares o acciones dentro del protocolo, más posibilidades tienen de ganar. Entonces, es importantísimo tenerlo en cuenta. El ejemplo es muy claro. El ejemplo es muy claro. Si ustedes tienen un portafolio grandísimo y les van a decir, oiga, si ustedes tienen, entre más grande tenga el portafolio, más grande van a poder ganar rentabilidad. Es la misma forma. Entre más grande tenga el portafolio, más airdrops van a ganar, más le va a reconocer el exchange a ustedes esa participación que tienen continuamente dentro del protocolo. Entonces, es interesante poder entender claramente cómo funciona Gate.io y cómo funcionan los proyectos de startup dentro de la plataforma. Vamos a ir derecho a entenderlo. Soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a uno de los videos de mi canal donde van a poder entender claramente toda la información relevante de este proyecto. Cometí un pequeño error, pero lo vamos a resolver al final donde todo el mundo entienda qué es lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a irnos al detalle, vamos a entender cómo funciona exactamente el proyecto y cómo la gente que participa en Gate.io puede entender exactamente cómo va este proyecto en el mundo de las criptomonedas. Vamos a participar incluso también en ofrecerles a todos los que participan en el video y los que están vinculados directamente en Gate.io les voy a poner el proyecto los Red Packets para que ustedes puedan entender cómo participar y creo que es una forma muy económica, muy básica de poder ser uno de los dueños de estos airdrops o de los que reciben estos airdrops en un futuro muy cercano. Voy a poner este tema aquí antes para que ustedes tengan y ya lo tengo listico. Denme un segundo para que ustedes tengan los Red Packets que tanto les gusta a la gente y que puedan participar constantemente en estos videos. denme un segundo listo, ya quedamos asignados con los Red Packets. Entonces vamos a ir al detalle vamos a ver bien cómo funciona y que ustedes entiendan completamente cómo es el tema. La información de este proyecto es la siguiente. NFT FI es un proyecto que es que construye una infraestructura de cumplimiento en el mundo que lidera este estilo de transacciones utilizando los NFTs como activos financieros. El proyecto o el protocolo de NFT FI es un protocolo que está testeado completamente fácil de manejar y que permite darle liquidez y préstamos o no, préstamos utilizando los NFTs para generar más de 550 millones de dólares en préstamos transaccionados a este momento. NFT FI permite que los tenedores de los NFTs utilicen sus tokens sus NFT tokens para pedir préstamos como un colateral que va a ser una forma muy confiable para operar el P2P. P2P es peer-to-peer para las personas que no entienden esto son persona a persona y es facilísimo es sencillo ustedes es como salir a la calle y prestarle al vecino que ustedes ven ahí pero como le prestan ustedes no les van a prestar un millón de pesos al vecino sino ustedes le van a decir oye bueno yo le doy el millón y ustedes me hago a cambio mientras tanto entonces el señor les dice mire coge mi reloj y yo en una semana vengo por el reloj y le devuelvo su millón de dólares o su millón de pesos más algún diferencial seguramente una tasa de rentabilidad sobre esa inversión esa es la idea y ese es el concepto que trae este proyecto de NFT FI para ayudarle a la gente que participa en el mundo cripto a utilizar estos activos que pasa si pierde si no tiene como devolverle pues el señor se queda con su NFT posiblemente puede ser una muy buena posibilidad y como funciona para poder participar en los NFTs o en el proyecto de NFTs FI de GetIO del cual estamos hablando primero que todo es importante entender que en este momento hay 52.113 suscriptores o personas que proyectan y apoyan el proyecto que es más del 152.194% de la gente que se esperaba que participara en el proyecto ellos han recogido 106 millones de dólares 106 mil 106 millones 536 mil 260 millones de dólares cuando estaban esperando al menos recoger 60 mil dólares ya sabemos entonces cómo es la introducción del proyecto y vamos a hablar de Stephanie y de Jonathan que son los líderes de este proyecto son los fundadores NFT FI ha liderado de forma visionaria con sus cofundadores Stephen y Jonathan este proyecto y Stephen es un colector y artista original lo que llaman los OGs original gangsters original gangsters son los personajes originales en el mundo de DeFi y él es un coleccionista de NFTs que seguramente debe tener muchísimos que cuando arrancaron estos NFTs lo que vimos inicialmente era que era puro arte no tenían utilidades pero eso no significa ni les quita valor esos activos que tienen tanto valor tienen un potencial muy grande entonces hay gente incluso que ha vendido sus NFTs a unos precios exorbitantes conozco a alguien una colombiana que lo hizo y tiene muchísima plata hoy en día miren este fundador ha tenido experiencia desde el 2020 y ha buscado solucionar los retos que se generan por tener la plata invertida en esos NFTs yo personalmente tengo la gran mayoría de mi portafolio invertido en esos NFTs y digo la liquidez que tengo en esos activos es grande pero no son líquidos ¿qué significa esta diferencia entre estas dos palabras? liquidez es poder en el mundo en términos financieros es poder liquidar las posiciones de manera ágil y rápida sin tener un costo mayor y digamos yo quiero vender mi NFT lo que voy a terminar haciendo es poder venderlo y recibir mi dinero en muy corto tiempo hoy en día yo cojo mi Bitcoin me meto al exchange de no sé de 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 Bit.io de Bit.get de Binance el que sea incluso esos exchanges que no son descentralizados cojo mi Bitcoin y en menos de un segundo tengo mi plata de vuelta no estoy perdiendo plata porque estoy operando a precios de mercado en ese momento si yo me quiero demorar esperar que fluctúe un poco el precio a favor mío o lo que sea puedo hacerlo pero puedo venderlo en ese momento los NFT no tienen liquidez porque se demora en que haya otra persona al otro lado que tenga interés de comprar lo que uno quiere vender lo mismo que coge uno el carro va al portal de carros.com y lo ofrece y habrá momentos donde todo el mundo quiere comprar su carro y hay otros momentos donde nadie quiere comprar entonces a uno le tocaría ofrecer a un precio de descuento precio de descuento que significa para que no lo tengan tan claro es si el carro mío vale 100 millones de pesos o 100 mil dólares precios para que cada uno entienda tendría que ofrecerlo en 90 mil si hay mucha oferta en el mercado seguramente no lo voy a poder vender en 90 mil y mucho menos en 100 mil tendría que ofrecerlo en 80 mil si quiero que me lo compren rápido me bajo y pongo un precio de 70 mil y posiblemente me va a llegar alguien muy rápido si hay un momento en que el mercado está lleno de carros seguramente me va a tocar venderlo al mejor precio porque posible pero si no está inundado y hay mucha demanda voy a poder venderlo en 100 o en 100 días incluso esto es un ejemplo fácil para que ustedes entiendan entonces vamos a ver entonces cómo pueden ustedes participar de una manera más potente dentro de este proyecto para que puedan ganar entonces lo que hacen es tener esos tires que salen aquí al lado izquierdo donde uno puede incrementar su posición y puede mostrarle al protocolo al exchange que uno tiene más posibilidades aquí debaquito del letrero vamos a pichar de una vez antes de que nada que no se me olvide vamos a poner zero free to claim no me cuesta nada y me dice mire yo en este momento tengo el nivel VIP 2 que me da la posibilidad de tener 40 acciones que significan esas 40 acciones somos 100 personas diferentes participando en este proyecto que nos van a repartir vamos a ver cuántos que nos van a repartir nos van a repartir acá dice 4.375.000 tokens eso es lo que nos van a repartir somos varios somos 100 hay unos que tienen 40 tokens 40 shares 40 acciones que les acabaron de asignar otros que tendrán 100 otros que tendrán 2000 otros que tendrán todo esto se suma tengo un paquete entonces por poner cualquier ejemplo de un millón de tokens y a mí me va a tocar 40 tokens de esos lo equivalente a 40 sobre un millón de la cantidad de tokens va a ser prorrateado prorrateado significa que parte en eso entre la cantidad de gente o una distribución ponderada también se puede decir entonces para poder incrementar mi capacidad de poder participar en estos proyectos lo que debo hacer es meterme aquí al upgrade with 50% de descuento y lo que me va a permitir es trading a través de trading a través de comprar el token nativo de gate que se llama GT o depositar más activos voy a ganarme algunos puntos para poder participar de una manera más alta en esas acciones que me pide el protocolo o el exchange para tener esa posibilidad de participar entonces así es como se va creando este proyecto y todos los proyectos que están dentro de startup y que le ayuden a uno funcionalmente entonces ¿cómo participo? como les mostré ahorita tengo que tener más más shares más participación más estar más involucrado y me meto como les digo en startup me abre la pantalla acá está la pantalla de la pantalla de de proyecto y aquí le pongo free to claim le pongo click y listo no hay más que pedir así funciona me va a quedar esa opción así como ya lo escribimos y tengo la posibilidad de empezar en un día 8 horas 6 minutos y 50 segundos voy a poder participar en el trading de este token porque va a salir al mercado entonces si yo tengo esa posibilidad de tradiarlo pues voy a poder operar ¿qué más información tenemos? super clave que este proyecto como dice acá a la izquierda hay unas condiciones de riesgo que es importantísimo resaltarlas que es que el proyecto startup está en un proceso inicial estos tokens pueden valer cero mañana o cero en tres semanas hoy en día podrán costar dos o tres dólares lo que sea o 50 o 100 dólares ustedes se los reparten como un airdrop de acuerdo a lo que les acabo de contar pero tenganlo en cuenta que Katie no se responsabiliza de esos problemas que puedan existir por que el proyecto está en un proyecto en un momento inicial donde no se sabe cómo va a arrancar y si esta idea que tienen ellos de NFT va a ser retable o no también hay un conocimiento tecnológico y financiero importante que es requerido para que ustedes puedan evaluar los riesgos inherentes en el proyecto y en cualquier inversión de criptoactivos es importantísimo que ustedes lo tengan claro también es importante tener en cuenta que la volatilidad del mercado es muy alta y que el precio del token puede fluctuar drásticamente a través del tiempo dados los problemas o los factores de tecnológicos regulatorios o de mercadeo hoy en día hay una cantidad de inconvenientes en Estados Unidos están avanzando mucho banderas y banderas rojas para que la gente tenga mucho más cuidado y por último los usuarios pueden tener la dificultad en algún momento de retirar esos tokens por reglas técnicos o del proyecto como tal o de Gata Joe entonces tengan paciencia tengan paciencia de pronto les va a ir bien y seguramente les va a ir muy bien pero también puede haber problemas y hay que tener los claros cuando uno está en este estilo de actividades uno tiene que ser consciente que puede haber inconvenientes que más les puedo contar acerca de lo que estoy viendo de Gata Joe entonces le voy a poner el proyecto acá el link del proyecto en la parte de abajo donde ustedes van a poder participar en ese estilo de cosas en esas posibilidades de Gata Joe y también le voy a poner le voy a mostrar un link de un proyecto que creo que es el carnaval de los startups que vamos a mostrarles está acá y donde hay mil alternativas para poder participar de una forma más fuerte inviten a sus amigos para registrarse o participar en el startup por primera vez para ganar más airdrops entonces acá le ponen join now yo ya me inscribí y voy a poner first time en subscription y voy a poder participar en alguno de estos voy a ponerle ok listo y vamos a ver si me va a dar más tokens de los normales y listo ahí ya quedé involucrado con Gata Joe y con sus proyectos de startups acá tengo otro donde me dice que puedo hacer claim all y pues ya estoy en claim all ya me puso y ya me chuleó en todo fíjense que ninguno está ahí yo tengo algunos tokens de GT de que son el token nativo entonces no me pide más y listo entonces también ustedes pueden poner acá invite and earn more airdrops y eso les va a permitir poder participar acá como les digo existe la posibilidad de que ustedes piden más acciones facilísimo para incrementar esa posición digamos yo con este 40 available shares no me funciona tanto pero el APY de estas inversiones es increíble 16.49% que me ha pasado a mí personalmente yo compro yo recibo esos airdrops y en algunos casos los aguanto un tiempo los voy acumulando de pronto digo eso es una buena alternativa pero también he hecho otras cosas entonces es importante que ustedes lo tengan claro ustedes pueden acceder a vender esos tokens y meterse en Bitcoin si les parece que es el momento de meterse en Bitcoin y no tener esas alternativas complejas de inversión entonces ahí tienen el get.io es el el carnival es fácil invitar now first time subscription acá pueden invitar a sus amigos pueden empezar a ganarse estrellas de acuerdo a las las transacciones diarias y el volumen de la transacción al diario de los últimos 30 días y entre más volumen haya más invitados van a poder ganar esos stars y también van a poder ganarse stars por swapear los tokens cada 10 stars con el que swapeen van a poder tener un startup de share para poder participar y aumentar su capacidad eso es el startup así es que funciona pero entonces vamos a ver cómo funciona el NFT vamos a leer la información entonces acá vemos que pueden utilizar los NFTs para recibir un préstamo y estos NFTs se van a utilizar como colateral para pedir prestado cripto de los tenedores de esos NFTs o de los personas que perdón los tenedores de los NFTs van a poder pedir plata prestada contra esos NFTs y van a poder pagar su préstamo de vuelta para recibir el NFT es fácil entonces ustedes pueden meterse a Get Out Loan o I Want to Lend entonces si ponemos I Want to Lend ¿qué podría pasar? entonces acá me sale en qué a quién le voy a poder prestar plata entonces digamos no sé ese señor no tengo ni idea ni qué es me va a pedir que le preste plata no me pide que le preste plata le hago esto en esos NFTs me pide que conecte mi billetera acá arriba la voy a conectar no me dejo no me dejo no sé por qué pero bueno entonces este está basado sobre IRC 721 que entonces este me podría lo podría hacer con este proyecto lo podría hacer con no sé por qué me está abriendo la que no es es que claro entendí me está abriendo Phantom mi Phantom no es la que necesito pero bueno entonces acá estoy acá me va a pedir que me conecte que haga todos los pasos que dice y ah bueno acá ya me abrió Rabi no sé por qué me estaba abriendo el otro me va a pedir que escriba y lea todo el disclaimer toda la información de riesgo y lo que me va a pedir es que achulee y ponga proceder en ese momento paso a tener mi leches que siempre lo tengo activo activarlo para poder autorizar la operación voy signing esto no me tiene ningún costo aprovecho acá mi mi ledger para quien no lo sepa utilizo un ledger siempre y ahora vamos entonces voy a poder hacer una oferta entonces esta persona me dice tengo este este activo este NFT lo quiero prestar para que me presten plata y lo preso por punto 2 ETH o lo equivalente acá me dice cuáles son los términos que quieren cuáles son las la duración del proyecto y cuál es el API que me ofrece yo puedo decir mire yo tengo punto 2 estos ETH ERAPT ETH le voy a prestar la plata durante dos meses y quiero que mi API sea del 20% entonces el tipo dirá si sí o si no y y ya mira acá me pongo make an offer entonces voy a poner cuál es la moneda que le voy a prestar cuál es la cantidad de plata que le voy a prestar a cambio de este NFT que vemos ahí cuál es el la duración que me de el expreso el APR y listo no tiene no tiene más inconvenientes entonces get a loan aquí están offers received como doy una una un préstamo puedo darlo y cuáles son las los préstamos que existen aquí hay una base de datos de todos los préstamos donde están todos los NFTs hay algunos todos los que ya están en dos horas le devuelven este no es realmente sencillo entonces puedo mirar este NFT cualquiera que sea ese es Max Payne se llama es el número 525 5725 y voy a poder prestarlo a cambio de apostarle con esos tokens a no sé al trading o lo que sea así funciona así es que está dándole plata a mucha gente que se está involucrando en el mundo de las cripto y así es que creo yo que ustedes pueden ganarse con más plata una plata muy buena y muy chévere por otro lado les voy a mostrar que ustedes pueden así lo veo que acá está perdón acá están los tokenomics donde está la información del startup donde hay un precio de cero todavía no se ha definido el precio la visión o el highlight de este proyecto es que los NFTs van a convertirse en un bloque en la construcción de bloques de construcción de la web donde los creadores de mercado de créditos están involucrados con que los NFTs vayan a hacer un soporte para millones de usuarios y el TFI está construyendo un mundo donde se lidere el cumplimiento de infraestructura con un liderazgo solo para soportar y apoyar todos esos mercados el tokenomics de este proyecto es que la gobernanza de NFTs está planeada para que el mecanismo de voto de NFTs tenga propuestas muy fuertes y sólidas que no sea una manera de gacho la gobernanza de un chin va a inicialmente ayudar a guiar a la comunidad y a sus programas a ayudarle a estos temas relacionados con la tesorería así es como se va viendo y lo que vamos entendiendo de lo que están haciendo el análisis técnico es que el NFT FI es libre de poder operar con sus NFTs y su protocolo de NFTs diseñado para peer-to-peer o persona a persona para poder participar y la locación se va a poder leer en el plan de negocios entonces así es como estamos esto es lo que es no sé si ustedes tengan alguna pregunta alguna duda alguna pregunta adicional que crean que es válido a que yo les conteste acá vamos a ir al canal a ver qué posibilidades hay o quién tiene alguna duda para saber cómo funciona aprovecho entonces el video para saludar a a Nancy a Future Call a Cryptocurrency a Pardeguet Dioses con el código a Mauso35 Kachemem 19 el Peter Pan Invencible Kochain Nancy Running Siasi Only Lux AIT Jamburco Jamburov Shimula hola cómo están cómo les ha ido qué rico que nos sigan en el canal para mí es un honor poder contarles ideas de feedback de lo que voy aprendiendo en el proyecto de Gate.io entonces acá me están pidiendo una información que vamos a ir pidiendo y posteando para que la gente entienda lo que estamos haciendo en el proyecto mmm entonces vamos a seguir por este lado listo, ya entré a analizar todo lo que estaba faltándome del proyecto que es importantísimo que no me falte nada de información sino vamos a ir al detalle de ver cuáles son los proyectos que están activos hoy en día en startups que también es importante, es chévere que ustedes lo entiendan miren, es una ventaja gigantesca que ustedes estén acá tengan una plata invertida y lo único que tienen que hacer es ponerle a un clic ok y listo, empiezan a participar en un airdrop que después lo venden o se lo quedan y pueden ser activos que pueden valorizarse podemos ver que digamos Pixelverse subió 8.833% vamos a ver que otro este, DeFi Line, sufrió 8.600% Art Wallet subió 8.250% Pixel Wallet 8.833% entonces ustedes se pueden caer con un activo que lo recibieron desde ceros y que puede valorizarse impresionantemente vemos que está creado Rooms by Bitcoin está creado o está en proceso de evolución yo ya me suscribí a todos está Ark, que es el primer exchange perpetuo que existe ahí hay muchas cosas Bloodloop también tiene su proyecto Satoshi Run-Titan funciona perfecto está funcionando este Harry Potter donde se ve además me acuerdo ahorita mi hijo matado con este muñeco que es una machera y que pues que le está yendo súper bien Sonic pues no sé por qué se llama Harry Potter Obama Sonic Tenayun y no es que va a estar loca pero bueno así así es la vida también está este de Edge Video está este de Hashpack está este otro de Blockchain People que es para más que todos los tenedores de los GTs Holders está Concordium está Oxygen y hay mil alternativas diferentes para poder participar en estos proyectos de Startup de Gate.io que como pasa en otros proyectos otros exchanges tienen cosas parecidas Paginas tiene unos VTD es genial y tiene otros HTX creo que tiene pero bueno lo importante es poder hacer el trading a cara y no en los Dex porque los Dex no lo tienen esos si no tienen esos premios esos ténganlo por seguro nada nada acá puede ser esa oportunidad donde se van a ganar un Error gratis y es esa posibilidad de tener más capital aumentar el volumen de trading aumentar la cantidad de plata que tengan invertida hay varios varios temas y varios puntos que es importante aconseguir y tener la claridad sobre esto es importante que ustedes vayan viendo esas alternativas como una posibilidad muy grande de ganarse unos pesos adicionales porque no tienen nada de malo entonces denme un segundito tomo un respiro y seguimos con el proyecto como tal de este que hablamos de los proyectos de los ay yo usando la información y ustedes ya saben de qué estoy hablando a mí se me perdió pero qué vamos a hacer es la vida bueno se me perdió el artículo pero miren es muy fácil para no echar tanta carreta ustedes se meten en este proyecto compran e invierten ahí sin ningún inconveniente y les vayan a llegar unos tokens adicionales qué más pueden pedir un airdrop airdrop es la forma más sencilla de participar en una cosa de estas entonces pues ahí estamos con Getayew en este video y recordándoles que también no solamente es Getayew sino también estoy involucrado con la gente de Bitget donde estoy participando constantemente en los proyectos pero en este modelo de negocio me gusta estar con Getayew porque no solamente son los primeros que me invitaron a hacer videos también son los que más se le han estado y me han dado premios y esos premios que me han ofrecido en otros lados que se han demorado se pueden haber demorado pero también la práctica se puede haber perdido entonces es importantísimo poder revisar a ver qué pasa estoy buscando les quiero mostrar en este video en esta página que Mother es uno de esos tokens que por poner click en Getayew en la pañazo de startup me regalaron 13 centavos de dólares equivalentes que son 0.95 737151 tengo un token de Mother Iki es importante ver que así funciona este proyecto ustedes se meten ponen click participan tienen sus shares tienen sus tokens de GT tienen todo y les funciona a las mismas maravillas hay un mosquito por aquí que me tiene desesperado que espera con ustedes y vamos a ver qué más información hay del canal entonces miren acá se meten ponen open tap les abre la página con el open tap y aquí estamos cómo se consigue un préstamo cuáles son los préstamos cuáles son las ofertas recibidas y cómo voy a poder participar y buscarme un préstamo en ese momento obviamente no hay nada estamos construyéndolo es el momento de entrar es el momento de comprar para esperar que a largo plazo este proyecto vaya creciendo vaya creciendo vaya generando dividendos y condiciones y comisiones para poder ganar más sobre estos toques cuéntense estos toques normalmente lo que hacen es acumular acumular y acumular y esperan a que al final se pueda revisar aquí está el documento los documentos donde vamos a poder ver todo lo que están haciendo todas las posibilidades cuál es la visión la visión de este proyecto es construir de manera descentralizada sin necesidad de permisos y siendo una utilidad pública para que la gente lo pueda utilizar apoyando la financiación de las economías basadas en NFTs a través de la innovación y mecanismos que van a tener una utilidad muy grande entonces esa es la información que les tengo ahí sobre esto vamos a ver un tema importantísimo que ustedes siempre tienen que buscar son los tokens cómo es la repartición de los tokens y cómo pudiera uno participar más o saber cuándo vender o hay de todo lo que uno pueda querer saber y aquí está la información de lo que ustedes consideran que es válido e indispensable para poder participar en un proyecto tan sólido y tan interesante como NERTIFI esa es una posibilidad muy grande vamos a alisarnos para hacer el cierre de este proyecto miren resumamos NERTIFI es una plataforma que sirve fuertemente para ayudarle a la gente a unificar sus activos NFTs prestárselos a la plataforma para que la plataforma le presten unos tokens uno puede pedir que le presten un Bitcoin y ese Bitcoin apostarlo a ese mercado alcista que todos creemos que puede llegar a los 120 mil dólares me puedo ganar una plata sobre ese tengo que pagar seguramente un porcentaje de rentabilidad durante este tiempo que lo tuve por fuera y de esa manera voy a poder participar en ese proyecto donde no tenía plata donde no había posibilidades y ahora sí las tengo eso es el proyecto de NERTIFI que creo que trae todo lo que más humanamente posible para poder participar y ganar en este estilo de alternativas entonces vamos a vamos a seguir buscando cosas en la página de NERTIFI a ver qué más conseguimos para poder hablarles de una forma más tranquila que ustedes puedan entender todo ese estilo de cosas entonces acá qué puedo hacer es digamos en el listado de Poundless es poder de manera simple procesar esos Poundless y tomando préstamos en contra de los NFTs a cambio de eso se puede generar unos préstamos individuales de acuerdo a cada token que tengan en su portafolio y por otro lado las personas que piden préstamos pueden agrupar de manera múltiple esos NFTs en un paquete y tomar una decisión en contra de lo que otros quieren tener pueden tomar la decisión de vender pueden tomar la decisión de pero entonces los bonifican y ahí lo tienen bueno pues señores creo que este proyecto les trae miren cómo se ay se me olvidó ponerles esto cómo se repaga una deuda entonces están los puntos está todo el 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 ay todo el listado de documentos todo lo que les piden toda la información donde yo voy a aceptar el préstamo donde yo voy a retirarme donde voy a pedir prestado toda esa información está clara y está definida y eso está dentro de ese protocolo claro y sólido de de los NFTs FI pero en el caso en el que ustedes no participen de manera activa en ese crédito tengan unos soles tengan unos NFTs tengan lo que sea van a ver en algunos momentos van a ver cómo se les valoriza y en otros van a ver cómo se cómo me pierde plata eso es lo que habría que ver en este proyecto donde lo único que hay son posibilidades y oportunidades ustedes pueden coger los 39 dólares o 40 dólares que dicen acá y apostarlo temporalmente y esperar cuando vuelva a tener esa plata disponible vuelvo y me invierto en el token y voy voy sacándole plata y utilidad a ese bot que normalmente lo estoy haciendo y se le presta ese dinero al proyecto comprando los tokens recuérdense que tenemos plazo hasta el 12 de julio para poder dejar eso abierto esta posibilidad ¿por qué? porque el equipo está luchando para tener mejores dividendos mejores condiciones mejores de todo y nos pidieron el favor de que les ayudáramos esa era la idea me metí por acá listo entonces vamos a ver que no me haya faltado nada de información las reglas ya están claras esto va a empezar el 12 entonces pueden participar ya estoy pulsando a ver que no me haga falta nada de información porque después me pegan mi buena vaciada por aprovechar ese tiempo tan válido tan valioso y no están utilizando dinero a cambio como colateral porque en algunos casos me dicen bueno esos tokens valen 10 mil dólares yo le presto 5 mil y pues no no entonces yo me guardo 5 mil no 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 le presto contra esos 10 dólares 10 mil dólares no contra los 5 si no contra los 10 mil bueno hay un cuestionario de feedback hay un cuestionario donde está toda la información oficial del proyecto podemos abrirla para poderla compartir con ustedes y esa información oficial se encuentra en los proyectos de se encuentran los proyectos en el telegram entonces vamos a verlo hay 70 mil dólares de AirTrop en este momento les voy a mostrar el AirTrop que creo que se puede sacar una información comprometedora por ahora para que se lo vean y le echen un ojito en cualquier minuto la gente pasa pasándola buenísimo con una música fuertísima y están matados ahí gozándose la noche perdón no me lo encontré pero bueno esta es la información que les tenía para hoy muchísimas gracias por su tiempo no olviden que aquí en los próximos videos que vienen vienen cosas maravillosas en el proyecto nos vemos en la próxima gracias a los que me acompañaron en Getty.io gracias que no sé si va a ser el último pero puede ser uno de los últimos videos que haga para Getty.io porque estoy súper motivado con otro tema con otro proyecto que esto posiblemente lo verán más adelante pero por ahora estoy acá con ustedes comprometido con lo que estamos haciendo nos vemos en la próxima chaito